Bienvenidos a Cromatismos, 3 minutos para antojarte de arte disponible por 48 horas. Hoy continuamos con la serie Titanes de la Pintura en Colombia. Nuestro invitado el día de hoy es David Mansur. David es un pintor colombiano nacido en Neira Caldas y criado en Bata, Guinea Ecuatorial. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de Bogotá y complementó sus estudios en Nueva York. David ha explorado diferentes artes empezando desde muy joven con la danza y el teatro y después entregándose por completo a su amor por la pintura. Su visión artística ha tocado desde el cubismo hasta el constructivismo, ya que durante su estancia en Nueva York fue aprendiz y asistente del famoso escultor ruso Nahum Gabó. Pero finalmente encontró en la figura y las formas su verdadera pasión, siendo recurrente su gran interés por los caballos, las naturalezas muertas y las iconografías religiosas. Una de sus series más interesantes es sin duda la lanzada en la primera década del siglo XXI, llamada Ciudades Oxidadas, donde deja ver los rastros de su memoria incursionando totalmente en su obra, donde muestra el deterioro del planeta y la belleza que en ello existe. Para mí la obra de Mansur es poderosa e inquietante. Sus formas, con volúmenes contundentes y marcados en fondos oscuros y lúgubres, detonan en luces que revelan una cantidad de formas llenas de expresión. Me encanta que muchas veces sustrae partes o elementos de sus personajes, y eso hace que tenga más de una manera de ser interpretada. Sin duda alguna, su constancia es su mayor virtud, y se nota en su técnica. Su trabajo arduo ha hecho que sus obras sean mágicas en miles de sentidos. David Mansur en la actualidad tiene 90 años, y aún sigue pintando con su convicción firme y latente, con una idea marcada en la mente de que el arte es trabajo y más trabajo, de no dar nada por hecho y de que la búsqueda será hasta el fin de sus días. Como diría Balzac, el arte es una larga paciencia. Mi tip para esta semana es revisar su última muestra, la cual lleva por nombre Obra Negra, y que se compone de dibujos y pinturas. Esto fue todo por hoy, nos vemos dentro de ocho días en Cromatismos, tres minutos para antojarte de arte, disponible por 48 horas. ¡Gracias! 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 Gracias.